Denuncia que Gustavo Petro ha malgastado millones en contratos para medir su popularidad. Esta es la cifra. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, raviva el debate sobre la transparencia gubernamental al denunciar los gastos de consultorías contratadas por el Gobierno Nacional. El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, raviva el debate sobre la transparencia en la administración pública al denunciar los gastos millonarios en consultorías contratadas por el Gobierno de Gustavo Petro. Según el abogado, la administración gubernamental invirtió grandes sumas de dinero en servicios del Centro Nacional de Consultoría con el propósito de medir la popularidad del presidente. Mediante una publicación en redes sociales, el concejal detalló que 1.851.038.100 pesos ha malgastado el presidente Gustavo Petro en estos dos años para medir su popularidad a través de encuestas, refiriéndose a una serie de contratos otorgados entre 2023 y 2024. Además de su mensaje, el concejal también compartió una imagen que muestra la tabla de los gastos, los contratos y el progreso de cada uno de los tres proyectos. En la misma se especifica el monto total al que hace referencia Briceño. A partir de esta denuncia se genera una amplia discusión sobre el uso de los recursos públicos para evaluar la imagen del Gobierno, en un contexto en el cual otros sectores demandan mayores inversiones y transparencia a la administración pública. Detalles de los contratos de con el Centro Nacional de Consultoría. El concejal Briceño acompañó su denuncia con una tabla de relación de contratos en la que se detallan las características de tres contratos específicos. Cada uno de estos contratos presenta cifras significativas y en los casos incluyen adiciones presupuestales y extensiones de el plazo que provocaron inquietudes sobre los criterios y la planificación con el uso de los recursos asignados. Contrato con 05823 Suscrito por el Gobierno 3 de febrero de 2023 representa una inversión inicial de $762.603.800 pesos y un compromiso de 8 meses de duración, sujeto a aprobación de garantía y registro presupuestal. Este contrato orientado a servicios de consultoría experimentó cambios durante su ejecución, con una adición presupuestaria de $381.264 pesos, lo que le volvió al total a $762.992.064 pesos. Asimismo, la duración del proyecto se extendió por 60 días. Estas modificaciones sugieren que en el transcurso del proyecto surgieron ajustes o se identificaron nuevas necesidades que requerían expansión en el alcance inicial de los servicios contratados. Con un avance reportado del 100%, el contrato se considera cumplido en su totalidad. El contrato firmado el 29 de diciembre de 2023 representa un compromiso inicial de $372.950.760 pesos, con un plazo de ejecución programado hasta el 29 de febrero de 2024, sujeto a la aprobación de la garantía única y el registro presupuestal. Durante su desarrollo, el proyecto experimentó una ampliación significativa en su presupuesto, con una adición de $165.039.196 pesos, elevando el valor total del contrato. Además, la duración del contrato se extendió en 105 días. Con un avance final del 100%, el contrato se ejecutó de acuerdo con las modificaciones introducidas. Cabe destacar que este segundo contrato también experimentó modificaciones en su presupuesto y duración, con una ampliación de más de tres meses. Tercero, contrato con 351.24. Iniciado el 9 de septiembre de 2024, cuenta con un valor inicial de $550.056.080 pesos y un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, una vez aprobadas las garantías y registros necesarios. Hasta la fecha no se registran adiciones presupuestales y prórrogas, dado que el contrato es reciente y se encuentra en un subetapa inicial sin avances reportados. Los tres contratos asignados al Centro Nacional de Consultoría generaron controversia, pues según indicó el concejal briseño, están dirigidos a encuestas sobre la popularidad del presidente sin ofrecer beneficios concretos para el país, representando únicamente un gasto significativo. En conjunto, los montos iniciales ascienden a $1,851.038.100 pesos, sin incluir las adiciones de presupuesto que puede haber en el último contrato.